Para la Kaka, la Carta, 5.75% Para la Kaka, 1.255 $2.00 En su total 4.512. El Kaka, la Carta, el Kaka, el Wip Ney, el Puchonado, Lidlóstra, Lidlóstra, Icunao, Loco, Bucuflubus, Panmá, suelta, Pardo, vaya a poco, macho, bandera, profeta de alto. Largaron la sexta carrera premio Al León Guillermo Rápidamente sale a marcar el camino Con el centro de la pista al interior En la segunda ubicación Lo viene haciendo por dentro de mi casa Se va todo el punto Con complicaciones únicos Los requerentes toman contacto con el codo Retomar a parte único y va a la cuarta ubicación Los requerentes toman contacto con el codo Marley pone el risco de la competencia Se lo pusieron a otro el interior En la segunda ubicación lo hace impulso En la tercera ubicación Nicosia En la cuarta ubicación lo hace impulso En la quinta zona tan porfirio con único Más atrás lo viene haciendo dentro con otro combate Por dentro lo viene haciendo Aralco Más atrás lo hace buco Muy agrupados los 12 participantes Toma contacto con el recto puesta Único por fuera Por dentro lo viene haciendo Aralco Más atrás lo hace el interior Más atrás lo dispunto Nicosia Más atrás lo hace buco Más atrás lo hace buco Más atrás lo ha pasado con el rey Los seguidores recorren los últimos 700 metros de competencia cantidad de mun titre En la segunda colocación Más ojo En su regreso de los colores Berax tu Lerencia Único En la tercera ubicación Más atrás lo viene haciendo impulso los seguintes van a tomar contacto con el codo, siempre la delantera, los seguintes León, a su costado, el único, no deja el puntero, en la tercera ubicación viene accionando el ejemplar, impulso más tarde, viene haciendo ahora colocaciones, van, los seguintes recorren más de la mitad, el último codo, siempre León, por fuera, los seguintes únicos, más tarde, los impuestos pisa en la recta final, 200 metros finales, solo por fuera, el único, más tarde, el propósito, en la Vene haciendo León, por fuera, carga único, más tarde, el elemento impphalt y musimy, en la meditate de motive este l agu30, por fuera, los seguintes, corriendo, coordinar y disclometer, pisa en la batería, por fuera, el único, elbenático, Nueva Gloria, al DH, shedding, el Jamник, New Zealand, más tarde, ¡Firme, viejo! ¡Firme! ¡Gordito, viejo! ¡Gordito!